Ya está, ya está. Mañana, si Dios quiere, entrenamos y estamos arrancando hacia el Mar de Plata. Hasta el día 17, que bueno, vamos a empezar a preparar los motores. Estoy pensando más que nada en hacer una buena pretemporada. Tengo contrato hasta junio, así que si los dirigentes, el club, el técnico, todo eso me permiten hacer una pretemporada y seguir con el plantel, seguramente voy a seguir y la verdad que estoy muy metido porque quiero seguir con este mismo rendimiento, enfocado en lo que va a ser este semestre, que va a ser importante porque se define lo del ascenso. Así que bueno, más que nada pensando en eso. Ya está el plantel prácticamente armado, no hemos hecho ninguna incorporación todavía, así que nada, seguir potenciando a los chicos que creemos que todavía pueden dar mucho más. Lo importante hoy es que los jugadores puedan estar al día, si hay un esfuerzo de los dirigentes para que esto suceda. Así que veremos qué aparece y si hay algún refuerzo que nos pueda potenciar, seguramente haremos algo. Si no, creo que con el plantel que está, podemos mejorar mucho más. Seguir manteniendo, estar ahí arriba, que terminamos en zona de ascenso directo, eso es muy importante. Y bueno, la mentalidad nuestra tiene que ser de salir campeón. Después, bueno, si Dios quiere, el ascenso vendrá solo, pero si tenemos esa mentalidad, seguramente cuando termine el campeonato vamos, ojalá que podamos festejar, ¿no?